El Tribunal Supremo confirmaba esta mañana la condena a los expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez y José Antonio Griñán, por el caso de los ERE. Una condena errónea e injusta según su abogado, pero que mira desde el prisma de la esperanza. Nos ofrece un rayo de esperanza los dos votos particulares que se refieren precisamente al delito de malversación. El PSOE, por su parte, se muestra firme en su defensa a la honestidad de los expresidentes de la Junta de Andalucía. Según se ha revelado, hubo individuos con conductas absolutamente reprochables de las que solo son responsables sus autores. Ni Griñán ni Chávez, que ellos en ningún momento se beneficiaron personalmente de nada. Nos ratificamos en la honorabilidad de estas personas que han dedicado toda su vida al servicio público y que buena parte del progreso de Andalucía ha ocurrido justamente durante sus mandatos. Una defensa duramente criticada por la líder de Ciudadanos. Es increíble que el PSOE les esté defendiendo hasta el final, porque aquí el bipartidismo siempre, si la corrupción es de su partido, nunca critican nada. Si esto fuera de otro partido, del partido del frente, vamos, estaría ardiendo Troya. El Partido Popular, a su vez, insta al Partido Socialista a tomar acciones. Ahora al PSOE le corresponde tomar decisiones y depurar responsabilidades. Pese a todo, el líder de los populares asegura que no utilizará los SERE para sacar rédito político, porque su objetivo es no ser como Pedro Sánchez.